Noche de viajar con el escalofrío de Capotena y la magnífica en los labios, según decía Pajarote. Noches alucinantes en que hasta las bestias duermen inquietas. En Altamira siempre era Pajarote quien contaba los casos más espeluznantes. La vida ambariega del encaminador de ganados y la imaginación vivaz suministrabanle mil aventuras que narrar a cual más extraordinario. Muertos a todos los que le salen desde Uribande hasta el Orinoco y desde la Curia hasta Almeta les conozco su pelo y señales solía decir. Y si son los otros espantos ya no tienen susto que no me hayan dado. Las almas en penas que recorren sus malos pasos por los sitios donde los vieron la llorona. Las almas en penas, fantasmas de las orillas de los ríos, caños o remanos y cuyos lamentos se oyen a leguas de distancia. Las ánimas que restan un acorde con un rumor de enjambre en la callada soledad de las matas, en los claros de luna de los calveros y en el ánimas que silba al caminante para reuntarle un padre nuestro. Porque es el alma más necesitada del purgatorio. La sallona, hermosa e inlutada, escarmiento de los mujeriegos trasnochadores, que les vaya al paso, les dicen, sígueme. Y de pronto se vuelve y les muestra la horrible vendadura coforescente. Y las piadas de cerdos negros que mandinga rea por delante del viajero, y las otras mil formas bajo las cuales se presenta, todo se le había aparecido a pajarote. Nada tenía por este sorprendente que aquella noche, abandonando de pronto el cuatro que puntiaba, anunciara que había visto el familiar de Altavira. Según una antigua superstición, de misterioso origen, bastante generalizada por allí, cuando se fundaba un ato, se enterraba un animal vivo entre los tranqueros del primer corral construido, al fin de que su espíritu, prisionero de la tierra que abarcaba la finca, velase por ésta y por sus dueñas. De aquí venían el nombre de familiar, y sus apariciones eran consideradas como augurios de sucesos verdurosos. El de Altavira era un toro aracuato que según la tradición enterró don Agaristo Luzardo en la puerta de la majada, y decíanle también el comisudo, por alivársele grandes espesuñas de toro viejo vueltas flecos como cotizas de silachado. A pesar de que no era costumbre tomar muy en serio las visiones de pajarote, a un mismo tiempo dejaron de oírse las maracas que sacudiría María Nieves, y se entrevistaron en sus chinchorros Antonio y Venancio. Sólo Carmelo permaneció indiferente. Pero algo más que simple curiosidad revelaba la expresión de Antonio. Hacía muchos años que no se aparecía el corrisudo, tanto cuando eran los de adversidad que se había ensañado con los Luzardo. De modo, entre los habitantes actuales delato, sólo su padre, el viejo milésimo, recordaba aquel único andar, allá en su infancia, de las frecuentes apariciones del familiar al propio don José de los Santos, que fue el último de los sucursados que disfrutó de prosperidad. De adherencia a la leyenda, y si pajarote no vendía, la aparición anunciaba la vuelta de los buenos tiempos con la llegada de Santos. ¡Echa el cacho, pajarote! A ver si te lo podemos creer. ¿Cómo es que fue la cosa? A la tardecita, cuando venía recogiendo los mautes, canté de ver por el boquerón de la carama allá en el mediano, el tigre. Un toro araguato echándose pierde en medio de un espejismo de agua. Era como oro molido el polvero que levantaba, y no moría ese rojo sino el copo espotizado, porque al lejo que le pegué desapareció como si lo hubiera tragado hasta abajo. El ancio y María Nieves cambiaron miradas, con las cuales cada uno exploraba la credulidad del otro, y Antonio se quedó pesativo. Nada le falta al cuento, entre dos luces, echándole tierra en medio de un espejismo de agua. Así es como dice el viejo que siempre se parecía el familiar. Pero ese pajarote no cobra por decir mentira. Sin embargo, ¿quién quita? Además, las cosas son verdad de dos maneras. Cuando de veras lo son, y cuando a uno le conviene creerlas o aparentar que las creen. Esto, de que se haya parecido el cotizudo, viene como mandado a ser para que esta gente coja confianza de santo. Sobre todo carmelito, que es de los hombres más necesarios aquí. Continuamos ahora que Doña Bárbara se va a abrir en pelea. Según lo va a entender, la son sacadas de los peones aguerentes. Y ya iba a poner por obra lo que se le había ocurrido para aprovechar el cuento de pajarote, cuando María Nieves, incorporándose en su chinchorro, le quitó la palabra y le dijo, diga, vale, pajarote, ¿eso lo vio usted? ¿Lo inventó o se lo ha contado? Con estos ojos que se han de comer los amuros, corrupió el interpelado, con su hablar a gritos, porque lo que es a mí no me entra el gusano ni después me muerto, ni tampoco soy de los que se van a podrir como Dios manda, 500 dentro del orden. Según me lo tiene anunciado Don Balbino, que ahora también se las está echando de lujo por no quedarse atrás de la mujer. Y asegura que voy a morir de mala muerte, en un vaso de mata. Y todo porque sabe que le estoy llevando la cuenta de lo que se manotea en una tarja que ya guajarita derraya la tierra. Bueno, esa es muchísimas gracias por escuchar.